Compra tus juegos más baratos en InstaGaming, enlace en la descripción Toma, chuche, for you ¡Mira, salió otro! Kilo 600 de conejo ¡Culo! Te va para ti Vale, vale, ya está, ya está Y además... ¡Ojo, ojo! Dos machacos de cirbo... Tres machacos de cirbo mulo ¡Ey! Muy buenas a todos, chicos y chicas Bienvenidos de nuevo al canal Soy Emilio787 Y aquí os traigo The Hunter Classic Para mí, el mejor simulador Simulador de caza que hay hoy en día Y nada, os lo traigo para enseñároslo, tíos Y espero que le deis una buena oportunidad, ¿vale? Hoy vamos a intentar, pues Hacer un vídeo en multijugador Enseñando cómo, más o menos, ¿vale? Estamos piándole un poquito el rollo Pero más o menos cómo se le sube el nivel al perro Y creo que lo estamos consiguiendo, tíos Espero que os guste muchísimo Le deis cañita ahí Le deis un buen apoyo Unos likes ahí bien buenos De esos que nos gustan a todos, tíos Y si ya sabéis Suscribiros al canal si no lo estáis Tenéis el enlace de Twitch en la descripción Por si queréis seguir la serie mucho más en directo, tíos Os dejo con el vídeo A ver, vamos a ver Hombre, ahora será curioso Porque lo que podemos hacer Es enviarlos a buscar desde la misma posición Tú y yo, ¿sabes? Sí, y a ver para dónde tira cada uno Exacto, exacto A ver qué hacen La diferencia de un perro de nivel 12 A uno de nivel 21, creo que tiene el tuyo Eh, pues creo que sí A ver Nivel 21, sí ¿Has visto? 8900 Pero mira, yo este perro lo compré ayer Si viese La verdad es que Es que No hay nada Un negocio hay que echarle billetes, tío Ya sabes tú Como dice el de la que se avecina A un negocio Cuando lo empiezas Hay que echarle billetes Ahí está Si no, no funciona Mira, otra vez la hembra Sí Bueno, voy pillando rastros Mira, ahí está justo en el punto que has marcado, eh Sí Pues ya lo sabemos O sea, en este mapa Con que nos llevemos Escopeta de cartuchos Y el rifle No hace falta llevar No hace falta el 243 Porque los coyotes le puede dar con el 7 milímetros Ajá Si hubiese el zorro rojo, entonces sí Pero Como no Ah, hostia, no Hay lince aquí también, eh Sí Es verdad Para lince sí había falta Sí, sí, sí Pues ya dentro de poco Le puede dar para que busque coyotes y No, ya lo tiene ¿Ah, sí? Eso en el nivel 5 o el 6 ya te lo desbloquea Coyotes, zorros y gansos Sí Ese ya lo tengo yo activado Qué bueno, tío Y no sé quién me comentó Que había visto un vídeo de De un tío que estaba entrenando al pointer este Sí Pero para ir detrás de las huellas de los osos ¿Cómo? Pero que iba el perro siguiendo las huellas del oso Sí Y el tío iba detrás Hostia Digo, pero si en teoría eso Bueno, es que no sale ni la opción, tío Lo mismo a lo mejor a más nivel le sale, eh Ojo que... El máximo es nivel 50 Hostia, pues claro Es que hay... Que dan muchísimos niveles por delante Mira, si quiere vamos a darle ya A que busque Pero no hay huellas ni nada, ¿no? No, pero que vaya buscando, ¿sabes? A ver qué hacen ¿Tú qué le das? ¿A conejos y aves o zorros, gansos y coyotes? A los dos... O sea, al de conejos y aves, ¿no? Sí, sí, sí Yo ya le he dado Venga, yo también Pero me parece que pasa un poco de mí No, no, no Bueno, ¿está en exclamación? O sea, ¿tiene la detección del perro activada abajo? Sí, sí Bueno, ya está El mío también Y van lentos, eh O sea, que es probable que haya algún conejo por aquí, eh Sí Aquí hay huellas ya Hostia, ahora con las mochilitas lo veo mejor, tío Porque... Guau, yo se la tengo que pillar, tío ¿Te has dado cuenta que si te levantas Va con la cabeza arriba Y si vas agachado Va... Va más... Va con la cabeza más agachada Lo que me di cuenta es que cuando marca Incluso me levanta la pata izquierda Como diciendo, eh, está ahí delante Sí, 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 sí Mira, pues están marcando, eh O sea, marcando ¿Qué marcas de ello? No, marcando no Me refiero que están... Están rastreando Están rastreando, sí O sea, que tienen algo Si no estarían corriendo Algo huele Bueno, ahora ya empieza a tener un nivelito Ahora ya... Hostia, ayer me hizo el tonto Hasta que no pillo el nivel 9-10 Sí Estuve a punto de desistir del perro, eh O sea, me puso muy... Muy loco Uy, que lo pongo delante del tuyo Efectivo De estos conejones Ya están... Ya están detectando Sí O sea, estaría guapo Que cada uno marcase uno, eh Eh, mira, se ha mirado O sea, le he escuchado correr, eh Sí, yo también Pero ese es el ciervo mulo Que había por aquí El tuyo El tuyo está marcando, tío ¿O se ha quedado quieto ahí porque...? Se ha quedado quieto, eh Pero... Pero... ¿Te sigue la detección del perro activado? Sí, sí, sí Detección del perro activado Hostia Y el tuyo se ha parado ahora Sí ¿Ah, no? Sí, 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 sí Está ahí ¿Lo ves? Sí, está marcando, eh El mío está marcando Vale, pues vente para aquí Vale, pues está por aquí delante, eh Avanzamos los dos Tú por la derecha y yo por la izquierda Andando mismo, eh ¿Sí? ¿Andando? Sí, sí, sí Andando, que lo levantemos Voy Vale, ha salido, ha salido Ha salido A tu izquierda Sí, no lo veo Sí, sí Ha salido botando por aquí No lo veo, tío ¡Ah, lo veo! Míralo, míralo ¿Verdad? No ha caído, eh Buena Sí, sí, sí Sí que ha caído Sí que ha caído Es que la verdad Le habrá dado algún perdigón Y ha muerto un poco más tarde, eh ¿Te has dado cuenta? Puede ser Sí Porque yo Me ha caído dos o tres saltos más Tía, qué buena, tío Bueno, pues lo han marcado los dos, eh Porque el conejo creo que era el mismo Sí, sí, sí Era el mismo sí o sí Vale, pues ahora aquí le damos otra vez A que busquen Yo no, me tengo que esperar todavía A ver, yo puedo darle Me quedan 80 segundos Mira, el mío ya está Sí, sí Pues tiene que ver, eh Con el nivel Sí, sí, sí Ya ves Bueno, pues píllate el conejo Sí, píllate, píllate Seguramente lo has pillado tú Y si lo he pillado yo Me dará la pasta igualmente O sea que no hay problema Vale, mira Le he pegado dos tiros yo ¿Ves? Sí Pues mira, un kilo doscientos Veintidós gms Vamos Ahí está Vale Está olisqueando ahí Ya creo que se ha perdido la mía Un poco Bueno, te pone detección del perro activada todavía, ¿no? Sí, sí, sí Vale, entonces está Mira, mira, mira Queda a correr Está trabajando Cabo Cabo Me dejó huyendo No, no, pero ya tiene un rastro, ¿eh? Ya la tuya Tiene un rastro Lo que pasa es que Yo no sé si es porque está la mía Puede ser Porque lo pone, ¿eh? Que se pueden entretener O sea, se pueden entretener Con otros perros O distraer Mira, mira, mira Mira, mira la mía Ya está marcando Saco el arma por si acaso Sí, sí, saco el arma Voy a subir un poquito por arriba Si ves algún conejo Bad Boy, márcalo con los prismáticos Porque es una de las misiones que hay aquí La primera de conejo es Es marcarlo, ¿eh? Ojo Ojo que está Está yendo hacia otro lado, ¿eh? Ha marcado uno aquí Y se ha ido para allí a detectar otro, ¿eh? Voy a levantarme por si acaso sale alguno aquí Mira, la mía está corriendo hasta de puta Como si no hubiera mañana Es como si le faltaran dos años de perro, ¿sabes? Sí, sí, me vuelvo, pasa nada Como si fuera demasiado joven Y estuviera ahí corriendo, ahí, jugando Van casi juntas en paralelo Y la mía va haciendo gilipollas Y la tuya va siguiendo el rastro Yo creo que va la otra La mía debe ir diciendo Va, que busque esta Que yo me voy tocando en la flor, ¿sabes? Luego que me dé las chuches igual A esta no le voy a dar chuches Hasta que se vaya lo del 200% Que ayer, ayer se comió media bolsa gominolas Hostia, tío No tiene que estar muy lejos, ¿eh? Porque yo creo que el que ha marcado antes Se ha ido corriendo Sí, mira, está marcando algo, ¿eh? La mía La tuya ha marcado Sí, justo donde está el La subida esta Sí A la izquierda, pues ahí Mira, mira, mira Hostia Levántate, ¿eh? Por eso Mira a ver si Mira a ver si lo ves con los prismáticos Y menos de tan de cerca, tío Vale O se ha pirado Ha dejado de detectarlo, tío A ver Vamos a tirar para adelante A ver Puede ser que esté En el nivel de arriba ¿Dónde está la cuna? Pues puede ser, ¿eh? Que los espante Cuando corre Puede ser, ¿eh? Podría ser Para mí Ha llegado un cachondo encima Que flipas Está alterada, ¿eh, tío? Sí, sí, sí Estará hormonando Igual están sus días felices Vale Vale, me está detectando algo más Mira Eh Acabo de pillar una seta alucinógena Buena Y la voy a dar al perro Ah, es una hembra, tío Esto Vale, veo un conejo Le va para ti Vale, vale Ya está, ya está Y menos mal Porque Si me llega a atacar el conejo No se lo hubiera hecho Lo mismo te gusta y todo, ¿eh? O sea Igual está muy atrasado Voy a echar con él 1,3 kilos Le daba que busque conejos, ¿no? A ver si está buscando coyotes y mierdas Y por eso está gente en el inicio Tengo unas ganas, tío De activar eso del ciervo Ayer conseguimos encontrar al coyote por la perra, ¿eh? Vale, eh Pero es que eso es un puntazo, tío Uff Y lo ideal es saber el nivel Es que lo raro es que no tienes apenas información Y dicen, mira, en el nivel 40 Podrás detectar los ciervos Y ya te pones a saco con el perro Para subir al nivel 40, tío Claro Y al 40, no, lo subirás al 50 Porque al 50 te los detectará mejor Y a tener Yo del rastreo estoy súper contento Porque el rastreo de sangre que pilla Te lo encuentra Salvo que tengas agua, evidentemente Sí Pero estoy súper contento con eso Y eso que está en el nivel 7 Cuando llegues al nivel 50 Fua O sea, flipa No se te pierde ni una pieza Tú cuando le das que busque Estás Estás como cuando le das Con el rastreo de sangre Que tienes la huella activa en la PDA Y le das entonces a buscar No, 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 no Yo le doy en cualquier momento Y ya se pones automáticamente a buscar Y de hecho Normalmente siempre acaba encontrando El rastreo del animal Que está diciendo que busque Mira, me está marcando uno ya Bueno, la diferencia, tío De los niveles Tiene que estar parado ¿Dónde está el conejo, loco? Es que no se ven, ¿eh? Aquí en la maleza Sí Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Buena Míralo, buena Yo le he parado Porque no me encuentra nada, tío Lleva un rato perdida La primera vez sí la ha hecho bien Pero ahora ya lleva Pues tío, os habéis pasado alguno por aquí, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí He asegurado Si yo Con la PDA iba Iba viendo cacharros De dos y tal Pero bueno, oye Si el perro no me los marca Y yo no los acabo de ver Mira, es que en la línea En la que estáis yendo vosotros ¿Dónde está yendo mi perra? Sí, sí, sí Están aquí las huellas El tema está en... ¿Cuánto tiempo hace que ha pasado El conejo por aquí? A ver, ¿esto qué es? Esto es conejo también, ¿eh? Hostia, es que hay un montón De conejos aquí, ¿eh? Se ve que si lo que... Aunque esté buscando Si la búsqueda no es efectiva No te da puntos Porque si no lanzarías el perro por ahí De que busque, tú te estás tocando la flor Y el perro sube igual de puntos Claro Entonces, no será eso ¿Eh? ¿Se ha escuchado algo? Sí Sí, 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 míralo Ha salido corriendo El conejo corriendo No jodas, ¿y por eso ha gruñido el perro? Puede ser, ¿eh? Mira, mira Está detectando uno Aquí el perro A ver si te detecta el... La tuya Está marcando uno, ¿eh? Acércate tú primero, Bad Boy A ver, a ver qué hace la perra Le da agua a que busque Detección del perro activada, pone Y ahora parece que va a... Sí, 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 sí Ahora está detectando, ¿eh? Está detectando la tuya también Este qué bueno, tío La animación, ¿eh? Cómo se ve ahí El perrillo como... Como está más concentrado Con las riñoneras, tío Es que... Vale, a ver ¿Lo marca? Sí, lo marca Lo marca, lo marca Vale, vale, vale Vamos a levantarlo Lo veo, lo veo, ¿no? Sí, espera, a ver Sí, yo veo uno Me tengo adelante Vale, pues métele Buena Chuche Gracias Qué grande Grande Muy bien Niebla Yupi Muy bien Ya era hora Me cago en la puta Lo que le ha costado, ¿eh? Qué guapo, tío Hostia, si hay más sangre que conejo, tío Toma Venga, busca conejitos Busca conejitos Con la que te gusta Conforme suba de nivel Pues... Tú cuando van así lentos Vas de pie también Sí, porque es que los conejos no salen hasta el último momento, tío O sea... Casi mejor ir de pie Porque tienes más visual Sí, pero es de pie Pero siempre por detrás del perro, ¿sabes? A unos 5 o 10 metros Huellas Mira, a la derecha Vale Delante del montículo Métele ¿No lo tienes? No, no, no Métele, si lo ves, métele Sí, sí Ah, hostia Se ha pirado Sí, le falla el tiro Sí, pues espérate Tendrá sangre, seguro Yo diría que sí Porque esa distancia Aquí fallo, tío ¿Cómo falla ese tiro? Si estaba a 30 metros Sí, sí Hay sangre, hay sangre Este cae ¿Sangre? Sí, sí, sí Uah Ya ves que sí, hay sangre Míralo, está aquí Aquí lo tienes Escapa la pieza La experiencia va a todo esto Kilo y medio otro ¿Kilo y medio? Ese es guapo, ¿eh? Sí, sí Descore 1509 ¡Uh! Valor de captura 96.7 GMS 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 43.1 ¿Y GMS? 43 Venga Ahí, torricas Venga Vale Para recuperar las que perdí Ya, eh Lo bueno es Creo que ya tengo el cooldown Pero mira, si es que Solo con un conejo Top De estos de que sean De 40 a 60 y pico Ya tienes para una caja De cartuchos, tío O sea, solo con uno Con un cartucho Tienes para otra caja Mira, mira, mira Y se pone a correr La hija de puta Mira, esta está por aquí Buscando la mía Lo guapo sería Encontrar la madriguera De los conejos, tío Si encontramos la madriguera Fuf No he visto nunca ninguna Tienen que estar curiosos Yo tampoco la he visto, tío Pero tiene que haber por aquí, eh Porque hay muchos conejos Por aquí Mira, mira Ahora va Va despacito O sea que Parece que va en la línea Bueno, bueno Y aquí me está detectando Otro a mí Vamos, niebla Abisha, abisha Abisha, abisha Que si no te has usado el roco Y verás tú Te va a poner la riñonera Mirando a cuenca Mira, otro conejito ¿Ya te lo marca? Sí Ole Ha caído Este es machito Mira, uno con tres Ole Uno doscientos ochenta y seis De score Me sale, me sale Mira, niebla ha alcanzado el nivel 13 Estoicismo nivel 2 No sé lo que es eso Pero bueno Estoicismo Eso hay que mirarlo, eh A ver, voy a mirarlo un momento No sé lo que es el estoicismo Pero ha subido a nivel 2 Perfil Perros Estoicismo Detección Resistencia Seguir dueño Fidelidad Seguir orden Atención Estoicismo Esta habilidad determina La aptitud del perro A ignorar otros perros En una situación de caza Hostia, esto es bueno, eh Pues mira, ha subido a nivel 2 Hostia, es que hay un montón de habilidades, eh O sea, mira, 2, 3, 4, 5, 6 12 habilidades para el perro, nen 12 habilidades para el perro Sí Y cada perro, evidentemente, tiene sus habilidades Lo que yo no creo es que llegando al nivel 50 Le subas todas las habilidades al máximo O sí ¿Quieres decir? Hostia, pues no tengo ni idea, tío Yo diría que bueno Molaría saberlo eso, eh La verdad Vale, pues es que esta zona es buenísima para los conejos, eh, tío Sí, además es propicia Buenísima, eh Lo bueno de esto es que estamos haciendo una de pasta con la tontería Con los conejos locos Sí Sí, porque pagan bien Los partuchos son gratis Sale a cuenta total, eh Mira, mira, está marcando uno, eh Lo tiene por aquí Acércate, Bad Boy Mira, lo estoy viendo, mira, eh Mira, esta Hacia donde estoy apuntando con los prismáticos Sí Mira, está ahí A la derecha del árbol Estás, eh Bueno, justo la roca esa donde estaba la perra marcando Justo cuando acaba la piedra Ahí está, mira En la línea En la línea entre yo y tu perro Bueno, ahora no Sí ¿Dónde está? Está aquí a unos 10 metros Ah, está aquí cerca, encima Sí, sí, mira Ah, vale, lo veo Métele Lo veo, ahí 23 metros No, es igual disparar No, no, métele, métele, métele Ya me he marcado Y llevo unos cuantos, tío Y llevo unos cuantos ya ¿Qué más da? Pues por eso es que tú tienes que hacer más pasta que yo Qué buena, hombre Dale, hombre Mira, he visto otro corriendo, tío Qué bueno Buena Mira, ha salido otro No lo veo Vale, vale, vale Tiene mancha Tiene mancha Buena, buena Las da, las da Qué buena, tío Dos por uno Qué buena, loco Al segundo invito yo Hostia, tío Como me mola, tío La caza de los conejos, tío Me encanta, eh Lo que a mí Los disparos que hago Con el rifle de 7 milímetros Sí No me los está contando Las estadísticas No sé por qué Coño, que lo... Mira, tío, mira Ven, ven, corre Corre, corre, ven Mira, que corre Mira cómo está el conejo, nen Voy, voy, voy Está medio vivo aquí, tío ¿También lo has dejado medio vivo? Sí, 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 sí Míralo Vengo Mira, mira Oh, mira, ahí se va a correr Que se pira Sí, sí, sí No, pero caerá, eh Caerá Está medio muerto, nen Hostia, pues Corre, va a estar medio muerto Dale, dale, dale Dale Ahora sí que ha tenido que ir Ahora sí ha caído, sí Bueno, bueno Hostia, es que cola de botecito Para ir medio muerto No veas cómo saltaba el hijo de puta Hostia, tío Pues estaba ahí como Con el... Con el perdigonazo en la cara, eh Joder, tío Hostia, qué puntazo, tío En el conejo es la primera vez que lo veo, eh Hostia, aquí solo ha quedado el rastro de sangre el conejo No es donde... Ah, no lo veo El conejo está más adelante Más adelante tuyo Sí, ha saltado de la hostia, ¿o qué? Ah, sí, míralo aquí Pobrecillo cómo ha quedado Pígalo, pígalo ¿Lo pillo? Sí, 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 pígalo tú Pígalo, pígalo Lleva dos tiros tuyos y uno mío Un kilo seiscientos de conejo ¡Ulo! Descore mil seiscientos treinta y dos Agüita Ese es bueno, eh Lo habremos estropeado, ¿no? Con tres tiros No creo Si te pone... Cincuenta y un GMS Vamos Vamos Pues el último en dispararle eras tú O sea, que te da a ti las gemas Hostia, tío Vamos, Kuna Sigue, tío, muy buena ¡Buena chica! ¡Ah, bicha, bicha! ¡Buena chica! Bueno, la mía va despacito Sí, pues mira Pues entonces porque tienen aquí... Están las dos, ¿eh? Sí, sí, sí Están detectando algo Hostia, está guapo que haya subido esa habilidad Porque así no se destorbará tanto Que es igual lo que le pasaba antes, ¿no? Sí, es probable, ¿eh? Porque si te fijas Cuando iba al lado suyo Cuando iba al lado suyo Iba corriendo Por eso Es lo que te he dicho Es como si le faltara madurez Al perro Sí, el estoicismo, tío Sí Ahora es más estoica Sí, sí Ese era un jugador del Barcelona Sí, tío El que piso al árbitro ¿Estoico? Pues eso Es estoicismo, ¿no? De nombre chonda Yo sé lo que es el cronismo Pero el estoicismo... De nombre chonda Sí, sí Mira, Kuna ha alcanzado el nivel 22 Mira, ¿eh? Y anda... Y siguiendo... Justo cuando lo detecta, ¿eh? Sí, porque está siguiendo rastros Vale Ahora, levántate, ¿eh? Está marcando Levántate que tienes más velocidad de... Lo veo ahí delante Pues métele No lo veo yo Sí Métele, métele A ver si sale alguno más Ahí está Es que... Un cartucho Y pillas la pasta Que es gratis Que sí, que sí Está muy bien, tío O sea, voy a detectar la huella esta Es lo mejor que te pueda pasar A ver, ¿y si le doy ahora otra vez? ¿A que busque? Ah, vale 20 segundos Ahora me... Pero a ver, tío Si le acabo... Le acabo de dar una orden, ¿eh? Hace poco Bueno... Sí, por eso, sí Bueno, el tiempo... Mira, 1485 de score Uff... Ese es bueno también, ¿eh? Kilo y medio de conejo Venga... 42 GMS Uff... Y ahora me hace hasta más caso Toma una gominola Qué bueno, tío Cómo... La animación de cuando se la ha comido Sí, lo has visto Ahí un... Sí, sí, qué guapo, tío No me hayas fijado, ¿eh? Por cierto, voy a ver en el inventario Cuántas me quedan de gominolas Porque... A mí me quedaban 22 Cuando he empezado Y le he dado por lo menos 3 Un 14 me quedan a mí ¿De ciento y pico que tenías? No, no De la bolsa de 25 Hostia, no jodas Ah, vale, 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 vale A ver, cuántas me quedan a mí Pues me quedan 20 Madre mía, tío Pero... Y yo pillé una de 25, ¿eh? También Sí, sí, sí ¿25 o 50? No, tú cogiste la de 50 ¿Sí? Sí, 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 sí Que yo cogí la otra Digo, yo no tengo tanto poder de MS Me costaron... Me parece que fueron 100 MS O 99 MS Sí, salían más rentables Mientras más grande es la bolsa Más rentable sale Mira, está marcándome algo ya Guay Hostia, pero está... El problema es... Está complicado con el árbol aquí, ¿eh? Sí El problema es que Como la bolsa es más grande Pesa más Y te ocupa más espacio Ha salido corriendo Míralo Vale, ha caído, ha caído Porque le pasó a... A Chu Haya Sí Le pasó, ¿sabes? Compró la bolsa de 100 Y iba justo despacio Y qué mierda Pues se la enchufó al perro Y en la riñonera del perro Le metió la bolsa de chuches Hostia, tío Como es pa' él Como es pa' él Que se lo lleve La toma por culo Cuna, ¿qué? Vamos ¿Nos está vacilando o es porque ha visto que le dan una chuchella a la mía? Es probable, ¿eh? Si el coño la otra no ha hecho nada y le dan una chuche Y si yo estoy sacando todos los conejos aquí hoy Y a mí no me dan nada Vale, pues yo creo que son unos... Unos 80 segundos o por ahí Lo que estoy esperando Lo que tengo de esperar O 70 70-80 más o menos Escúchala, ¿pero qué va? No puede ser eso, hombre Si había huellas por aquí Adiós Que si le va a acabar la pila al GPS Que no me llega la cobertura, hostia La veo por la puta riñonera Sí, sí Y por el GPS, ¿no? Porque si no Sí, sí Eso está de puta madre, tío Para hacerte una idea de dónde estaba el perro Sí, pero tampoco se acaba de alejar tanto, ¿eh? Pero la verdad es que sí va bien Va a tener uno Si compras dos ya no mola tanto, ¿eh? Sí Yo creo... Eso está clarísimo Eso ya hace cajón Pero lo guapo para lo del GPS Yo creo que es para ponérselo al sabueso Darle a buscar Cuando lo mandas a por los animales Exacto Darle a buscar Y cuando ladre, pues Te fijas en el GPS y ya está Mira, aquí tiene... Mira, ha pasado por encima de una huella la tuya Sí, sí A ver de qué es Conejito, no seguro Espero Sí, conejo caminando Vamos a darle a qué busque Detección activada Mira, y la mía ya va lenta, tío No sé Es que hay dos huellas, ¿eh? Vale Hay una ahí al lado del árbol y la otra estaba aquí al lado Es que es eso, al llevar varios perros Esa sabes tú el rastro que lleva cada uno Mira, es que guapo, tío Me mola que te cagas esto, ¿eh? Ya, pues esta zona también es buena para los conejos, ¿eh? O sea, es que mira dónde estamos Es mucho, ¿eh? También aquí Está por aquí ¡Ahora míralo! ¡Uf! Creo que sí que le he dado Sí, sí, sí que le he dado Sí Vale, he visto a tu perra Ahí te veo aquí detrás Ahora Ha caído, ha caído Qué buena, tío Kilo cuatrocientos No está mal ¡Ude! Vale, vamos, una rachita ¡Ude! ¿Quién me ha escrito? A Chujaya Esto no vale Yo trabajando y tú de cacería con Emilio jajaja que grande que es el achu tío si tío, me cayo de puta madre es un tío de puta madre de hecho me seguía hace tiempo ya por el eurotrack ya me lo estuvo explicando si me dice yo lo conocí por el eurotrack si luego me vio jugando el cantabria infinita se lo descargo y le casco 5 horas de juego casi en el tiempo en que yo le hice menos horas sabes ostia puta tío yo digo ostia pero que has hecho has movido el tienes el poder de detener el tiempo como que yo lo haces tío estaba yo jugando el cantabria infinita dejé de jugarlo, me puse a jugar el hunter y el tío le cascó las 5 horas al cantabria, mientras me estaba viendo jugar al hunter, se descargó el hunter y se puso a jugar al hunter tío al final le he dado al conejo si, 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 le recogí bien pues tiene rastro porque va despacio ostia pues guapo la mía también por aquí ojalá porque necesito los puntos para que suba de nivel que te me estás escapando 10.600 y tengo que subir de nivel porque luego viene la chujalla que ni come, ni duerme, ni tiene familia ostia puta tío ostia puta tío yo no se como lo hace debe sentarse a jugar sondado me levanté yo 3 veces a ir al lavabo y al final se le deja a la mujer digo creo que tengo que ir al médico oye no te encuentras bien digo si pero para que me mire la próstata yo me he levantado 3 veces a mirar y el otro no se ha levantado igual si lo ha hecho y no lo ha dicho vale pero yo que se yo es que lo digo todo lo mismo tiene el orinal lo mismo tiene el orinal ahí debajo de la mesa o la botella como los camioneros anda que la imagen tiene que ser bastante épica ostia tío estar tú ahí meando en la botella que entre la mujer joder tío se activa el modo dios aquí esto esto ya no tiene vuelta atrás ya no no desde luego madre mía eh eh niebla ha alcanzado nivel 14 desbloqueado nivel de recuperación 2 vamos vamos nivel de recuperación 2 que quiere decir eso tío el tiempo el tiempo imagino y ahora me está marcando aquí el animalico ah pues igual es por la habilidad de recuperación y no por el nivel del perro ¿puede ser? pues puede ser puede ser sí uh mira y ahora me vuelve entre el tiempo que le había dado a buscar y lo que me ha recuperado ya me sigue el rastro otra vez ostia a ver lo ha dicho a ver si acabo de ver un conejo tiene 4 segundos perdón no sé si era por el por el por el sol tío pero lo he visto de color negro ¿a quién? al conejo puede ser hombre también hay conejos negros ostia con pelo sin pelo ostia puta tío hay peinaos despeinaos con el pelo rizado ostia puta tío ¿dónde estás? ¿dónde estás? míralo toma ya buena buena ha caído ha caído tío tío no veas cómo está la cuna tío es que no para hombre es que ahora ya la empiezas a tener un nivel dulce sí sí creo que a partir del nivel 20 ostia pero no hemos visto un puto faizanes nada normalmente suelen haber también faizanes en ni uno tío te has dado cuenta ¿no? sí 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 hemos dicho vamos a cazar conejos y el mapa solo nos ha puesto conejos ¿cómo? no nos ha puesto coyotes no hemos visto estoy por hacer estoy por hacer el el vídeo de youtube con este con esta grabación loco pues mira ya la tienes va fresquita eh veo un faiza ¿sí? ¿dónde? ¿es macho? si macho no lo sé estoy intentando marcarlo pues no te extrañe que no es una hembra vale vale ¿hace dónde va tu perro? vale vale pues estará siguiendo el rastro y el mío también vale pues lo dejamos mira la tuya no no la tuya está marcando ya ¿no? pues sí seguramente sí ya está marcando sí pues me está marcando el faiza gracias niebla vale ¿quieres que te lo levante con la con la F? no da igual lo levanto yo oh mira mira hay otro 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 aquí la tatúa este de aquí no 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 nada ese se habrá escapado que lástima yo pensaba que le zumba pasar que he pasado por encima mío que va tío es que no lo he visto a ese yo he visto uno que se ha levantado que es el que estaba siguiendo la perrita el que ha marcado a mi perra no era el que yo he visto en el fondo había uno aquí delante y al levantar el vuelo me ha levantado el vuelo hacia la cara hostia no le podía apuntar qué lástima tío pero ¿le has tirado al otro? sí a este de aquí sí pero no sé si le he dado voy a mirar yo aquí porque es que yo creo que sí que le he dado mira mira estoy viendo aquí una pues en 24 horas han traído la cafetera tío y las cápsulas hostia tío es un servicio pero brutal creo que han caído los dos he levantado los dos tío creo que han caído qué buena ahí la llevas tú paras vamos esta ha caído seguro y la otra es que le he dado a través del árbol tío no sé si ha caído o no ¿se la ha hecho el helicóptero? una ha salido hacia la derecha y la otra recto ha estado guapo ha sido como una tira de plato doble ¿sabes? mira 8 gms es esta y la otra si tiene que estar tiene que estar por aquí detrás del árbol ¿ves? hablando de los faisanes al final ya han hecho aparición que es lo que faltaba hablar de ellos tío solo faltaba eso esto que hostia ojo lince caminando por aquí pues lo podemos rastrear ¿verdad? no de momento no de momento no es en la última habilidad es verdad es la de nivel 3 estaría guapo ¿eh? tío ya tendremos ese momento lo difícil que es encontrar un lince loco pero no sé yo si el perro le va a echar guña al lince mira en cuanto a rastrearlo sí pero llegar a echarle uña como para poder cazarlo hostia una rata loco mira en serio una puta rata sí, sí, sí hay ratas vale pues creo no le he dado no le he dado el lince va por aquí caminando ¿qué hace la puta rata aquí tío? una rata topo hoy desaparece vamos cunita ¿dónde está mi perra tío? es que no la veo con tanta maleza aquí atrás está van las dos pero al sitio van al sitio o sea la huella marca que están caminando hacia aquí están están marcando los dos oh sí, sí, sí qué guapo cómo se va acercando tío ¿estás cerca del perro? detrás tuyo vale pues le voy a dar para silbar venga ya ¿dónde están? no ha salido no ha salido ¡ah! es un conejo está aquí hostia que era un conejo loco pensaba que era un faisán lo que estábamos siguiendo ole qué grande tío buena, buena vaya día de caza menor a ver caza menor llevamos yo llevo 11 capturas no, tú llevas 11 capturas tío y yo llevo 4 mira, un kilito y medio 40 gemenses 50 con 60 y el mío 45 a ver mira, mira Faisán usted nos ha salido de los pies loco nos ha salido de los pies el Faisán mira, está ahí delante mira, mira otra vez se ha salido volando ahí bueno, se ha pirado se ha pirado con las mochilitas tío sí, sí me falta ponerle la mochila la mochila y el GPS el Faisán arriba míralo, míralo hostia vale, vale hostia que está aquí loco métele métele buena buena, buena pues nos ha salido de los morros sí, sí, sí o casi nos dan los morros sí, sí todo de la agresividad en primer plano pues eh que lleva 3 tiros este Faisán ¿qué dices? es el de antes entonces es el de antes tío pues mira lleva un tiro mío un tiro tuyo y el de ahora pues level 4 de del tracking simulator sí que cabrón me has cantado la boca me has dado ahí me has pillado ahí con mi inglés profesional de Cambridge totalmente está Salou y Cambridge yo al lado de mi salón tengo una cocina no en lo tuyo es un salón joder cómo está degradando la conversación madre mía a ver es que estoy al lado ah, claro es que estoy al lado del laguito tío aquí hostia te podrías venir para aquí estoy, estoy si vengo de camino ojo estoy bien animal eh, loco vente para aquí pero ya vente para acá dámelo ya lo que voy a hacer es llamar al perro y además ojo ojo dos machacos de cirvo tres machacos de cirvo mulo vale, vale tres machacos para que empiece a contar el cooldown y ya vengo hacia ti vale voy a decir que se quede quito aquí al perro ojo eh tres machitos eh machito ponte si ahí está voy a colocar aquí el trípode y todo madre mía que saca roco trípode roco hostia pues tienen buena pinta no los puedo marcar desde aquí pero tengo una uff hay uno que sí que tiene muy buena pinta eh tío eso está bien hay uno que sí que tiene muy buena pinta hostia me sale el icono que has montado el trípode loco si si hay cuatro machos cuatro machos va me va a faltar bala para tanto idiota cuatro machos hostia puta tío espérate voy a acercarme un poco más al lago para montar el trípode más cerca eh yo ya voy agazapado eh si si porque estoy te digo voy a a tu derecha vale pues voy a ir arrastrándome como las serpientes hostia cuatro machacos eh loco pero es raro que estén tantos machos si 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 o sea he flipado y hay un jabalí un poco más a la derecha pero yo creo que lo suyo sería el ciervo bueno tengo una misión creo además el perro lo has dejado atrás ¿verdad? si 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 acércate ves acercándote a donde estoy yo eh bad boy si si lo estoy lo estoy haciendo vale pero le da la orden al perro que se quede ahí atrás vale vale perfecto estoy a 73 metros eh a tu derecha vale están los cuatro están los cuatro como dando vueltas ahí tío tú estás tirando el suelo ya ¿no? si estoy tirando el suelo y acercándome poco a poco vale me tiro yo también porque no sé a que como no tengo ropa de camuflaje si ni yo tampoco tío si algún suscriptor si algún suscriptor o alguien me lo regala pues guiño guiño eso se dio la hostia eh tío vale eh bad boy cuando vengas tenemos aquí chicha estoy a 47 metros tuyo pero yo no veo bueno pues vente agachado vente agachado tío porque si no estoy agastrándome pues vente agachado entonces me he dejado los cojones ahí atrás si si vente agachado porque es que si no se van a pirar eh tío si 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 pero a ver si te los voy a espantar no no tranqui tranqui o sea aquí luego va pues que le metamos los dos uno cada uno al menos encima me envían me envían whatsapps para despistarme algunos perráncanos que cabrón me están enviando whatsapps de tías en pelotas ahí con de niebre en montesas ¿ves el que está en el borde del río? no no los veo están ahí están abajo a la izquierda vale veo el jabalí vale vale pues el jabalí vale y ahora veo el primero hay cuatro hay cuatro al orilla del río hostia hostia vale pues le voy a meter ya métele a uno al que puedas ya bueno me diga al ciervo que está a la orilla del río vale es que le voy a meter al que está al que está a la izquierda por encima del árbol ah vale espérate que ahora no puedo ahora no puedo está por encima yo le meto al de abajo por ejemplo sí es que ahora mismo no lo veo al otro es que se van a pirar vale vale está correteando vale tú cuando tengas ocasión tirale vale tres dos uno vale 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 creo que le he metido a otro pues sabes cuál es el problema no que ahora no lo encontramos no lo vamos a encontrar que no llevamos el perf de rastreo tío y ahora aquí nos vendría tremendo hostia tío pues vamos a ver vamos a ver si lo pillamos oa tío ojalá que le haya dado bien a ese porque ese me da para la misión ese creo que te hace la puntuación buena primero espero que dispararas tú al que tú has disparado sabes que se amorran hacia el suelo y entonces me ha dejado los otros atrás y yo he disparado a bulto o sea que ya vamos a ver que pillo o sea que has visto que le he dado yo al mío yo he visto uno que pegaba contra el suelo este me parece que estoy bien y hay huellas de lince caminando vale ese lince está ya aquí el perro tío ese lince está en canaria ya me parece a mí si el lince se ha ido con un vuelo charter sabes mira ya ahora los de esto ahora los faisanes ahora vienen los faisanes ¿no? si si ahora 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 que tenemos que seguir en un rastro joder sin perros es que ¿ves? entonces tú va porque la metió al que estaba abajo al que estaba abajo cuando subía el tuyo que le has disparado si a los de detrás vale 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 mira mira y ahí delante hay algo vale pues métele métele oh hostia ha salido corriendo loco ¿qué era? tenía pinta de ciervo si es un ciervo mulo macho que lástima pues era era uno de los que supongo que no le hemos dado bueno la cornamenta era medianita no era tampoco nada del otro mundo pero coño es un macho vaya vaya sitio este mierda por aquí mierda por allá pero no se ve rastro de sangre ninguno creo que era por aquí la zona donde le hemos disparado si 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 ha sido por aquí tío no hay sangre no mira se que ha caído uno tío mira vamos hostia insta kill vamos insta kill ya te digo pues es el tuyo entonces si si pulmón es corazón oh pues tú si le has dado oh ya ves tío 123 kilos de ciervo mulo eh ojito pedrín eh muy muy guapa ¿cuántas puntas tiene eso? espérate a ver pues esta esto donde se ve una dos tres cuatro cinco seis hostia doce puntas no ¿dónde? ¿dónde me he puesto? no hasta aquí 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 hostia ¿qué habías hecho? ¿activado el modo dios o qué? sí tío a ver si puedo ponerlo ahí oh ahí 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 esta es buena vale esto así esto así ahí ¿vale? y ahora espérate que voy a darle otra vez mira 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 ole loco hostia lo malo es que la perspectiva no es del todo buena ¿sabes? pero bueno ah tío es que es chunguísimo chunguísimo tío darle a la foto así bien ¿eh? venga ¿eh? vamos que buena tío que buena confirmar este trofeo si vale 82 ¿eh? ay ay 82 gms ¿eh? por un ciervo mulo no está nada mal ¿eh? oye pero está esta huella de ah vale no está muy bien tío de hecho hola mira 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 estoy viendo estoy viendo ciervos ciervo mulo que son mira un macho un macho y y lo otro no sé si es un macho una hembra intenta ver si le puedes meter a ese lo ves estoy a tu derecha lo ves están en la playa si wow ahora lo tapa la una hembra son dos no son dos machos son dos machos si vale si 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 al que tú quieras al que no quieras a la izquierda y a la derecha vale perfecto cuando tú digas 3 2 1 vale vale 3 2 1 ya wow el mío insta kill el mío insta kill que bueno loco el tuyo el tuyo que se va corriendo es que es que no tengo munición no tengo munición hostia a mi tampoco no tengo munición no jodas tío corre corre creo que no le he dado al mío hostia que lástima pues nos ha pillado los dos gastando el último cartucho tío si si casualidad eso es el puto karma tío no no es música es el agua no no ha sonado ahí como un piano así así si que lo tienes ahí bad boy hostia que bueno tío te lo he hecho insta kill si 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 insta kill total no está mal va a ser nuevo oh loco ornamentaca para mí a ver no es una gran pieza pero para mí sí tío está guapo está guapo tío está guapo eh es patarrán en el agua refrescándose las patitas se está refrescando la botorra tío ahí nos hemos calentado con los ciervos eh ya ves ya ves tío va perdiendo va perdiendo hostia hostia esto es una hembra no sé si yo al final me quedaba atrás tío como 100 metros detrás voy macho 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 gracias tú también le he dado le he dado le he dado le he dado si si me consta me consta me consta por lo menos que le has disparado coño se va con dos promazos no 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 aquí no te penaliza la pieza si le pegas muchísimo no sé pero es que le quiero le quiero dar ¿sabes? es que no sé si le he dado cojones vale mira mira vale ha caído ha caído vamos bien bien ya vengo vamos tiene buena pinta el ciervo este eh si me ha salido corriendo tío por eso han habido tantos tiros mira que bueno bad boy bad boy estoy llegando pillaremos la pieza y mira tío vamos a hacer fotos ponte por aquí en el otro lado de la pieza eh tíos eh queríamos enfocar lo que es el el vídeo en en lo que es la caza menor sobre todo pues si vamos a ir al conejo más que nada y bueno casi lo conseguimos tíos pero bueno al final se nos ha calentado un poquito el hocico y hemos acabado pues eh tirándole a los ciervos mulos espero que os haya gustado el vídeo tíos eh ya sabéis eh tenéis el enlace de twitch abajo en la descripción por si queréis seguirme eh le estamos dando muy 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 duro a este juego y la verdad es que merece muchísimo la pena tíos ahora estamos sobre todo subiéndole los niveles a los perros vale porque es algo bastante complicado bueno el juego en sí es muy complicado vale se lleva la simulación a un nivel extremo de la caza eh cosa que no había logrado en ningún otro juego vale estoy jugando también a The Hunter Call of the Wild pero no tiene nada que ver vale son juegos totalmente distintos en ese aspecto y no dejan de ser ni bueno ni malos ni buenos ni unos ni otros vale lo único que por ejemplo a mí el tema del reto este que te supone The Hunter Classic pues me supera en todos los aspectos tíos ya sabéis eh darle un buen like tíos si os ha gustado el vídeo y ya sabéis tengo un enlace en Instant Gaming por si queréis apoyar al canal de manera gratuita tíos y nada tíos espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta otra Agh Gracias.